La gente se va a los supermercados, carga y ya está. Y se olvida de las tiendas que tenemos en el pueblo, de los comercios de barrio de toda la vida. Los mercados, que eso no deberíamos de perderlo porque es otra manera también de que haya pueblo. Hay rumores de que las vías separan el pueblo y lo dividen en dos, pero mi percepción no es esa. Yo cruzo las vías todos los días, el colegio de mis hijas está justo detrás, el parque Nadal. Al contrario, más bien tiro hacia abajo que hacia arriba. No sé por qué llega esa percepción la gente de que de abajo no se puede subir para arriba porque hay unas vías. Me he criado en Hospitalet, pero llevo aquí seis años y ya lo considero como mi pueblo. O sea, me muevo tranquilamente, dejo a mis hijas en el colegio, tengo mi trabajo aquí también en el pueblo. Y la verdad es que se hace sencillo vivir aquí. Es un pueblo tranquilo, se vive bien. La plaza de la Chocolata, adelante. Cancaldés, creo que. Estoy trabajando en un sitio que es de pesca salada, es una parada en el mercado de aquí. Llevo seis meses trabajando en este sitio, vendiendo bacalao salado, olivitas, conservas, frutos secos, poquito de todo. Había trabajado en mercados, pero no de lo que me dedico ahora. Yo venía de la rama de la carne, yo he sido carnicera, charcutera. He tocado algo de pescado también en Mercadona, que estuve trabajando hace tiempo. Después de un año muy duro, pues decidí volver a empezar a trabajar y me salió esta oferta y ni me lo pensé. Porque al lado de casa, los dueños de la parada son encantadores. La compañía es extraordinaria y me ha adaptado muy bien, tanto al mercado como a la clientela. Y la verdad es que muy contenta. Realmente mi trayecto diario es colegio de las niñas, trabajo, lo tengo todo cerquita de casa, a menos de cinco minutos caminando. O sea, es que lo tengo todo muy a la mano. El comercio también, porque compro en tiendas de barrio, no compro fuera. O sea, que habrá sitios de San Feliu que la verdad no he ido nunca o no los conozca porque no ha salido la ocasión. Pero que el pueblo es precioso, a mí me encanta. Porque tienes la montaña un pasito y cojo a las niñas una mochila y cuatro bocadillos y vamos para la montaña. Y se te pasa el día volando, la verdad. Y luego otro sitio también que me gusta mucho, es que ya te digo, yo me muevo más que nada por naturaleza. Pero la plaza de la Vila es muy bonita, es muy significativa también. Y mira que lo tengo a tres calles de mi casa, no lo conocía. Cuando he ido al ambulatorio por tema mío de médicos o las niñas, pues sí que es verdad que veía ahí un letrero amarillo, que sí que llama mucho la atención. Pero no me daba las ganas de entrar porque pensaba que estaba cerrado, sinceramente, porque se ve todo muy apagado. Pero cuando entré a hacer la entrevista y vi que había vida detrás de esas puertas, dije, ostras, claro. Es como una pequeña familia, ¿sabes? Con sus cosas cada uno, pero sí que al final es una piña realmente. Hay gente que se ha criado en ese mercado, tanto el de la carne de cerdo como el de ternera, llevan allí desde los 15 años, llevan allí toda la vida. Te lo resumo con una frase. A mí mi compañero de atrás me dice que yo tengo que pagar para ir a trabajar, porque estoy todo el día riéndome. ¿Y por qué? Da gusto ir al mercado. Tienes gente muy maja. Más que toma estos cinco euros hasta luego, es más un trato familiar. Es como que vas a ver a tu primo y le vas a comprar unas olivas y te pregunta cómo estás y todo bien. Es un trato más cercano. Aparte del género, es lo que también te hace ir a estos sitios. Hay muchas palas cerradas, o bien porque no han funcionado, o bien porque es lo que te digo, como es tan desconocido el mercado, al final tú puedes aguantar X tiempo, pero claro, si ves que no, pues buscas por otras salidas. La clientela que tenemos está enfocada a los bloques que hay alrededor. Y eso me da pena porque pienso, ostras, podría estar mejor explotado este mercado, por un bien para el mercado propio, pero también para el pueblo. Iría bien promocionar un poco estos sitios que están tan abandonados, porque hoy en día la gente joven, ya te digo, por las prisas o tal, vamos corriendo y no nos damos cuenta de que hay más sitios aparte de un supermercado grande que hay uno en cada esquina. Y realmente la diferencia de precio es mínima y la calidad es exquisita. La verdad, tanto da igual en la parada que compres, en ese mercado tienen muy buen género. Al final lo que te hace crecer el mercado es el boca a boca realmente. O pues mira qué hamburguesas se compró aquí que están muy buenas y es lo que realmente te va trayendo la gente. Tengo gente que lleva comprando ahí 40 años, o sea, dos generaciones para que me entiendas. Y siguen viniendo porque saben que lo que se llevan es bueno y que han ido a otros sitios y han probado por emergencia o porque en agosto estamos cerrados y siempre han vuelto. Pues porque la calidad que te voy a dar yo no te la va a dar un supermercado, por decirte algo. ¡Suscríbete al canal!